El delito de violación sigue golpeando a la población femenina en Sinaloa. En lo que va del año, los casos registran un comportamiento a la alza en relación al año pasado. De acuerdo al proyecto Ciudadanos Semáforo Delictivo, en la entidad se han registrado 23 casos de violación de enero al mes de mayo. Esta cifra representa un 45% más de los casos registrados el año pasado. La organización México Evalúa informó que el 99% de los casos de violación en México no se atienden. Tan solo entre julio y diciembre del 2019, el 99.7% de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años no fueron denunciados. Los delitos sexuales que sufren las mujeres rara vez llegan al Ministerio Público y aunque se denuncien, no necesariamente se inicia una carpeta de investigación. La existencia de conductas dañinas contra las mujeres y contra las niñas son una realidad en Sinaloa. En los primeros seis meses del año, el Instituto Municipal de las Mujeres en Ahome ha atendido tres denuncias por este delito. La existencia de conductas dañinas contra las mujeres y contra las niñas son una realidad. La violación, las agresiones físicas y psicológicas son delitos cotidianos en el municipio de Ahome. En estos seis meses del año hemos recibido tres denuncias de violaciones. Carla Beltrán, Meganoticias.